Vamos a hablar ahora de la característica HDMI que tiene este microscopio. Como sabéis en la caja premium hay tres salidas de HDMI, en estas tres salidas podemos conectar hasta tres cables HDMI y estos cables HDMI pueden ir conectados a cualquier dispositivo, puede ser por ejemplo un bimer de dispositivas, puede ser una pantalla extra, por ejemplo imagínate que estás trabajando con el microscopio y que tienes en otra habitación a estudiantes que quieren ver lo que estás haciendo, pues puedes poner un cable largo de 4 o 5 metros y esta gente puede ver gracias a la pantalla lo que estás viendo en ese momento. También podemos conectar un cable HDMI a un PC o un ordenador o por ejemplo en este caso que tengo aquí que es un laptop, os voy a enseñar, conectamos el cable HDMI, lo conectamos y ahora como podéis ver tenéis la imagen en el portátil, esto es gracias a que tenemos en este portátil un software que captura esta imagen y que gracias a ella podéis hacer demostraciones online, podéis hacer meetings, podéis hacer streaming para que la gente vea lo que estáis haciendo en ese mismo momento. Si tenéis todas las entradas de HDMI cubiertas o tenéis un ordenador que es demasiado antiguo, podéis utilizar un capturador que transformará esta entrada HDMI en una entrada USB. ¡Aquí se vean! ¡Gracias!